Aprovechando la estadía del presidente Iván Duque en la capital del Cesar, la veduría de la doble calzada Pedro Castro Monsalvo solicitó evitar el recorte de los recursos en los avances de este proyecto. Eso no lo anunciaron aquí a nadie, sino que como nosotros estamos ahí pendientes, y yo hago parte de esa veduría, nosotros estamos muy pero muy pendientes, fue que nos dijeron desde Bogotá que de allá decidieron, en concreto el director de INVIA, hacer ese traslado. Nosotros no lo vamos a aceptar, si tenemos que hacer movilizaciones sociales lo vamos a hacer, y el presidente debe hoy ordenarle al director de INVIA que revise de nuevo y eche atrás esa medida que es desde todo punto de vista un vulgar raponazo y un fraude a la opinión pública. Comunicaciones efectivos y reparaciones, contamos con el servicio de la tonería y pintura, brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación, somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura, contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil, trabajamos con todas las aseguradoras, frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal, Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. ôngcleo 413. Multiservicios 417.